0, 0, 0 ¿Está con el chicle? Yo no sé la cuarta, tu nombre es ahí ¡Puera, vamos! ¡Puera, vamos! ¡Puera, vamos! ¡Puera, que no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Está que se suelta ya! ¡Está que se suelta ya! ¡Vamos, hermano! ¡Bien! 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 ¡Ya han peleado, ¿no? ¡Ya han peleado! ¡Síguelo, Miguelón! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, pierde! ¡Bien, huy住z! ¡Bien! ¡A �acoste! ¡Bien, hallo! ¡Bien, ya han peleado, ¿no? ¡Suscríbete!